Amigos y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde siempre se encontrarán con la existencia intimidante de un canal totalmente libre e independiente. En otras palabras, un verdadero canal solo para adultos. Mañana martes 5 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y en teoría, el mismo día deberíamos saber el resultado, aunque he escuchado comentarios acerca de que eso difícilmente será posible y que inclusive podrían pasar varios días antes de saber quién será el próximo payasperrón, el próximo presidente de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué significa esto? Pues para mí esto significa que, conociendo más o menos bien la situación de alta tensión política que se vive, esto significa que, sea cual sea el partido perdedor, éste podría acantar fraude y denunciar las elecciones. Amigos, ¿recuerdan cuando el pasado 7 de septiembre publiqué un cafecito cuyo título dice No habrá elecciones en los Estados Unidos? Seguramente la mayoría de mis seguidores no se tomó en serio esta posibilidad, sin importar de qué bando sean. Lo que pasa es que nadie reflexionó entre líneas y, por lo tanto, nadie comprendió o aferró el segundo nivel del mensaje, el mensaje subliminal o mensaje profundo de ese título. A ver si me explico. Y lo voy a hacer con una pregunta dirigida a los seguidores de Donald Trump. Señores trumpistas, si mañana martes en la noche o miércoles en la madrugada los escrutinios vieran como ganadora a Kamala Deville, para ustedes, ¿esa elección tendría alguna validez? ¿O pensarían que se trata de una gran farsa? Hasta el punto de que se podría afirmar que realmente no hubo elecciones, sino una gigantesca operación de engaño al electorado. Incluso no se debería descartar que muchos, tomando en cuenta la experiencia de las elecciones del 2020, opten por no repetir la operación de exigir una revisión o un reconteo que por más minucioso, al final no produjo ningún cambio y corten por lo sano exigiendo una anulación de las elecciones. Porque al final no hubo una elección, sino algo muy distinto, algo muy siniestro, que implica en términos prácticos el asesinato de la democracia en los Estados Unidos por parte de un régimen en vías de convertirse en una tiranía. Pero lo mismo o algo parecido podría ocurrir con los que votaron por Kamala Deville, si al final descubren que perdieron, porque ellos también encontrarán inaceptable el resultado de estas elecciones. Y entonces para ellos también no hubo elecciones, sino que hubo un gran engaño y no se van a quedar tranquilos. Es más, es muy probable que no solo acudan a pedir en forma enérgica y urgente una rectificación o una suspensión del escrutinio. Además, es muy posible que de una vez grupos de antisociales salgan a la calle dispuestos a provocar tumultos, motines y disturbios. Incluso me tocó escuchar a una de mis fuentes americanas cuyo juicio respeto mucho, una persona bastante sobria a la hora de opinar, afirmando que a él no le extrañaría que el ejército o la Guardia Nacional o ambas instituciones se estén preparando para la eventualidad de tener que intervenir y enfrentar los desórdenes públicos que podrían desatarse, sobre todo en algunas de las grandes ciudades costeras. Obviamente, de presentarse este tipo de situaciones a escala nacional e incluso con enfrentamientos civiles en algunos casos y tengan que salir los militares y el gobierno se vea obligado a suspender el proceso de conteo y proclamación para decretar un estado de excepción o de conmoción interna, incluso un estado marcial, este también es un escenario que se debe considerar como posible. ¿Ahora entienden, amigos y seguidores, el significado subliminal o significado profundo de aquel título? ¿Por qué puse ese título? Señores, se supone que el candidato perdedor de una elección, sin importar cuál sea el país, siempre que sea un país democrático, dotado a su vez de un sistema electoral aceptablemente eficiente y confiable, debería declarar en cuanto la autoridad electoral publique los resultados definitivos, debería declarar en forma solemne y sin demora, aceptar la derrota, felicitar al ganador y al pueblo estadounidense, dar gracias a Dios por vivir en un país civilizado y democrático y ponerse la orden para colaborar con el nuevo gobierno, si éste se lo pidiera. Del mismo modo, el candidato ganador de la elección debería agradecer a su contendor, a las autoridades electorales y al pueblo de los Estados Unidos por la gran demostración de civismo y espíritu democrático que se vivió a todo lo largo de la jornada y jurar en forma solemne que gobernará a favor no solo de sus votantes, sino de todo el pueblo estadounidense, incluyendo a los abstencionistas, a los cuales deberá respetarles su decisión de todos modos y trabajar para que dejen de serlo en las próximas elecciones. Señores, así debería terminar ese día o el día siguiente, con la gente, con toda la gente, tanto la del bando ganador como del perdedor y a despecho de los sentimientos, retirándose en sana paz porque la vida debe continuar y las esperanzas de una forma u otra han sido renovadas o por lo menos se les debe otorgar una oportunidad, un periodo de gracia, antes de comenzar a juzgar la obra del nuevo presidente. Bueno, les advierto que les advierto que esta descripción ideal, más bien idílica, que les acabo de hacer y que en ese país se vivió rutinariamente hasta las elecciones de 1992, justamente con el país estrenándose como la única superpotencia global, pues esa situación ya no existe desde hace décadas y justamente el hecho de que a partir de ese año los Estados Unidos se sintieran con razón los triunfadores de la historia, la potencia vencedora y sin rivales a la vista, justamente eso activó un ciclo vicioso de presunción descontrolada y de generación política y geopolítica que nos llevaría primero al año 2001, año del comienzo de la operación caos a nivel global y por lo tanto año del comienzo de la decadencia del imperio y luego a la situación actual, donde el país se encuentra patológicamente afectado por los efectos enseguecedores y enloquecedores de una IBRIS cuyos síntomas se volvieron evidentes hace 10 años con el golpe de Estado en Ucrania. Y ahora, justamente a pocas horas de las elecciones, nos encontramos con que se vivirá no una sana competencia democrática, sino que el país acudirá a votar como si se tratase de ir a una cita con el destino más parecida a un duelo que podría terminar en combate abierto, porque el país ha caído en la situación altamente inflamable de sufrir una división altamente polarizada y radicalizada de su sociedad, situación que ha avanzado demasiado hasta un punto de no retorno, porque el descontento acumulado en la gente común ya no se podrá solucionar en forma política y pacífica, aunque sí podría haber una solución constitucional recurriendo a la segunda enmienda, la cual podría autorizar la transformación del pueblo armado en milicia patriótica dispuesta a combatir la amenaza de la tiranía y restituir la libertad. Pero aquí viene la parte más triste, porque esas milicias que creerán estar liberando su patria, en realidad le estarían haciendo el juego a poderes que de todos modos no son distintos a los que intentan derrotar, pues los que andan detrás de Trump o los que andan detrás de Kamala, en otras palabras, los verdaderos poderes, ambos por igual son tiburones blancos que aspiran al mismo objetivo de perpetuar una dominación imperialista que en un futuro no muy lejano poco tendrá que ver con libertad, paz y justicia, y mucho tendrá que ver con guerra, destrucción y exterminio. Y si la situación se complica y se sale de control, porque hace rato entramos en una fase de caos natural incontrolable que involucra tanto al hombre como a la naturaleza, entonces esta complicación desbocada podría culminar con la fragmentación del territorio, con lo cual los Estados Unidos se convertirían en una o varias divisiones que deberán luchar por la reunificación pero no sin antes derrotar en forma definitiva a las fuerzas del mal que se instalaron en ese país durante su fundación de naturaleza ocultista mediante una conjura proveniente de la maléfica Inglaterra, la bruja patria y no la madre patria de los Estados Unidos y estas fuerzas del mal están representadas por las élites dominantes herederas de esa maldición élites prometeicas luciferinas y neoatlantes a las que habrá que destruir y arrasar en una contienda global que muy bien podría convertirse ni más ni menos en la guerra del final de los tiempos contra todo el mal que acumulamos a partir de la caída original Amigos y seguidores la guerra entre las élites la guerra en el tanque de los tiburones blancos es el reflejo de una guerra de orden superior del mismo modo que la guerra en la base popular la guerra de pueblo contra pueblo será el resultado maldito de una polarización que no es sólo política sino social que es también el reflejo de la guerra entre las élites dominantes y ésta a su vez es el reflejo de una guerra que se está dando en otros planos de la realidad desde el plano intermedio hasta el plano divino porque nunca olvidemos que lucifer aunque caído sigue siendo un ángel y nunca perdió sus poderes sigue siendo sigue siendo el ángel más poderoso sobre todo en su influencia sobre la humanidad como dice Gianluca Marletta el autor de la guerra del templo el libro sobre el cual me basé para producir una serie de 22 videos que hice sobre la verdadera historia del medio oriente y que está enteramente disponible para mis patrocinantes en Patreon y Kofi según Marletta estamos peleando una guerra santa interna en la cual nunca nos deberemos rendir pues lo que sucede afuera en el mundo material es siempre el reflejo de lo que sucede en lo invisible las guerras fuera de este mundo se libran en la dimensión sutil y en la dimensión espiritual antes de colarse y bajar hasta el plano material la rendición final de cuentas antes de manifestarse en lo material aunque ya en muchos lugares se ha vuelto parcialmente visible de todos modos ese ajuste se manifestará antes en los planos superiores de la existencia y esa manifestación algunos ya la pueden sentir internamente ya la sienten en sus corazones aunque no sepan definir con exactitud el sentimiento o el pensamiento que los inquieta o los angustia este servidor por ejemplo la siente con cada vez mayor intensidad y se ha convertido en una angustia cuyo sentido lo encontré en la tertulia sobre guerra y angustia que hice con Eric del Búfalo cuyo link puse abajo en el texto descriptivo sin duda alguna muchos de nosotros los verdaderos luchadores los que han alimentado su conciencia y conservado su espíritu en este periodo nos sentimos particularmente preocupados puestos a prueba pero de ninguna manera debemos perder el temple estamos librando una batalla espiritual definitoria de nuestro ser ante las tribulaciones que se avecinan y esta batalla nuestro corazón no puede no debe evitarla conviene recordar que el faraón se volvió más cruel justo antes de la liberación y mientras más nos acerquemos a la comunicación con Cristo compartiendo nuestros padecimientos nuestras reflexiones con él más se enfurecerán contra nosotros las huestes del maligno pero más protegidos estaremos así que no hay nada que temer por ese lado y y con estas reflexiones inspiradas por el gran Marletta al que considero un maestro concluyo mi video de hoy amigos y seguidores como siempre les ruego que se cuiden y fortalezcan su conocimiento su conciencia su fe y su razón con una disciplina diaria de plegarias meditaciones y reflexiones y compartan las con los suyos y con sus amigos y les agradecería de todo corazón si se suscriben al canal ya sea al que contiene material público y mejor aún si lo hacen con los canales en Patreon o Ko-fi que contienen videos y series exclusivas como la de la guerra del templo o la que trata la crisis epocal de los Estados Unidos algo que solo les costará 5 dólares al mes y las instrucciones que son muy fáciles las encontrarán abajo en el texto descriptivo mientras tanto hasta pronto y que Dios me los bendiga y que Dios me los bendiga y que Dios me los bendiga y que Dios